Hola, amiguitos he regresado con un nuevo locuendo Pero ya callate hijo de puta, ya es hora de que me presentes y me des mi porrito Más educación hijo de perra, o no te doy tu porrito, putito Ah, putito serás vos, xd Pero bueno, con una chingada ya callate, déjame presentarte pendejo mierda Bueno, pues tengo un nuevo invitado que estará conmigo en todos los vídeos, y a cambio le daré porritos y pegatinas de camarón xddd Su nombre es Ramiro 18 Oye, Ramiro 18, ¿cómo te llamas putito? Me llamo Ramiro 18, ¿por qué preguntas eso pendejito hijo de perra? Ramiro 18 chúpame el pene 8, xd Ah, pero vaya que sos un hijo de puta, sos un suertudo hijo de perra, no te puedo insultar, porque eres el dios todopoderoso aquí Y te tengo respeto, hasta llegaría a tal grado de chuparte la pija que tenés vos Bien dicho pendejito de mierda, yo soy tu dios, respétame como tu dios todopoderoso perro de la basura Y bueno, Ramiro 18 me ayudará con los vídeos, para hacerlo mucho más entretenido el vídeo Ya que he notado que mis vídeos están un poco aburridos, entonces he decidido mejorar pequeños aspectos Para así, tener más suscriptores y darme más ánimos para hacerlo kindos, xd Pero claro hijo de perra, este cachimba hijo de puta, me pidió ayuda a mi como me da mucha lástima este cachimba pendejito de mierda Pues decidí ayudarlo pero, eso no es todo, también me prometió darme mis pegatinas de camarón, y mis porritos, xdd Pues claro mierda, para eso te pago hijo de puta, y bueno también voy avisando que voy a hacer un vídeo de un gameplay, de MetalGaySolid4 en línea, si, como lo escuchaste es putito, no solo eso, voy a hacer muchos gameplays locuendo de varios juegos Bueno esto ha sido todo, solo hice este vídeo, para darles unas noticias importantes, y bueno, Ramiro 18, despidete o no te penetro hoy, ups, digo, no te doy tu porrito Aaaaaaah, hijo de perra, solo por eso, te chupo la pija y hago todo lo que quieras, bueno ya que el equip, me está obligando a despedirme, y bueno estúpidos antisociales, se cuidan mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Gameplay, hasta luego Hasta luego